Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon Queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chaval? Aquí el Queque22 comentando FIFA 15, modo carrera, manager Y nada, mirad lo que me acaba de llegar A ver si lo encuentro ahora Ahora no lo voy a encontrar Oficina, temporada, ah vale, aquí en oficina Puesto de técnico en el Southampton Le he dicho que no, la verdad Pero bueno, nosotros podemos hacer una cosa Vale, meternos aquí en trabajo Y veis que equipo necesita entrenador En Valencia, Liverpool, Newcastle, Southampton Southampton, coño Ojo Ojo Los Spurs Vale, Tottenham Sundance Hull City Valencia Y Liverpool Pues bueno, estos son los mismos Esos trabajos están libres Pero no, nosotros vamos a intentar acabar la carrera con el Córdoba ¿Vale? Vamos a intentar hacer las cosas bien Vamos en el puesto número 12 Y jugamos contra el Español Es decir, que si le ganamos el Español Podemos ponernos los décimos Los décimos Ojo, ojo Ojo que el Córdoba se puede meter en Europa Venga Jugamos contra el Español Vamos Eh... No, prefiero la negra ¿Vale? Eh... Tú, la azulita ¿Vale? Y... Bueno Eh... Llevamos el equipo titular Aún la... Aunque vamos a hacer algún cambio Veo yo Veo yo que vamos a hacer algún cambio O no No Venga Perfecto Sigue así El equipo está bien Ojo que el partido está importante Venga Bueno, yo no sé por qué coño me sale lo del 36 ahora En este modo La verdad No lo entiendo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Venga Vamos Ahí tampoco se ve mucho Porque viene... Eh... Ahí pongo lo de FIFACoinSale.com Pero bueno Si necesitáis monedas Ya sabéis FIFACoinSale.com Ahora El problema es que tarda un poquito más ¿Vale? Por... Eh... Porque... Ahora mismo Cuando estoy yo comentando este vídeo Bueno Estoy grabando este vídeo Eh... La web app ¿Vale? Está cerrada Y el auto comprador no funciona Así que Bueno Tarda un poquito más de la cuenta Pero bueno Que llegan seguro ¿Vale? Y nada Ya sabéis Un 5% de descuento ¿Con qué qué? En la descripción tenéis como se compra y todo Venga Vamos a ponernos con... Con el modo carrera Eh... Venga Hay que... Hay que colar pronto Porque no podemos estar sufriendo ¿Eh? Venga Bien Bien Ojo Ojo equipo Bien Vamos Gila Vamos Gila Grande Gila Grande Gila Grande Gila Si señor Si señor Venga Pedimos karma al público Vamos Vamos Gila Si señor Vamos Joder El gol ese es muy importante Riva directo Venga Vamos Vamos Equipo Joder Que grande A ver si nos podemos meter en Europa Chavales Hemos empezado mal Empezamos muy mal la segunda vuelta Pero bueno Poco a poco vamos recuperando Ya no voy a intentar simular ningún partido A no ser que no pueda grabar Vale Que intentaré simularlo Pero bueno Ah Buena Gila No pasa nada Vamos Buena Vamos Buena Bien 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 Uff Ojo Bien Venga Venga Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas Chavales Uy No la he liado ahí Bien Bien Vamos Gila Espérate Bien Bien Hay que esperarse Para buscar el desmarque O algo Tío Ojo Uy 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 Qué buena Venga Vamos a ponerlo en defensivo ya Que No podemos jugarle Los tres puntos Ahí Hemos defendido mal Hemos defendido mal Hemos defendido mal Bien 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 Panty Bien Panty Venga Corner a favor del español Madre mía Pinta mal Ojo Uff Ujo con Estuani Cuidadito con los corners Bien Vamos Como toca el equipo Joder Ojo Bien Bien Ay Sergi Buena Defensa Venga Que no lo puede hacer todo Vale Bien 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 No hemos echado para atrás Tío No hemos echado para atrás Y lo estamos notando Lo estamos notando Chavales Vamos a ponernos Equilibrada Bien Venga Ojo Bien Vamos Que buena Bien No hay fuera de juego No hay fuera de juego Había uno más adelantado ¿No? Ah si Había uno más adelantado Que era el mío Claro Jeje Bien Bien Venga La afición del español Nos está poniendo nerviosa Vamos Venga Fidea Va un poquito Coño Vale Venga Bernal Recupera posición Ojo El centro Para Estuani Buena Buena En que Buena En que Venga Hay que ponerse las pilas Chavales Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas Bien Vamos Vamos a la contra Vamos a la contra Vamos Fide Que tú hagas rápido Vamos Vamos Exacto Vamos Vamos Ah Ay Cuando ibas a hacer pase atrás Tío Me la ha quitado Venga Venga Vamos 1-0 Uf Estoy de los nervios Bueno Hemos tirado una vez Vamos 1-0 Y Y me pone la estadística En la que nos hemos tirado Bien Me gusta FIFA Vamos Seguimos No Martínez No Vamos Ojo Mierda Mierda Cuidado Bien Bien Vamos 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 Tío No hay nadie Alante No hay nadie Alante Equipo Venga Contragolpe Ojo con Caicedo Eh Ojito con Caicedo Bien Bien Vamos Sergi Bien Sergi Grande Bien 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 Gran 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 jugada Si señor Ese es el equipo Esa es la actitud Esa es Bien 2-0 Chavales Gran jugada Colectiva Venga Seguimos eh No podemos venir abajo Ni confiar Que Bueno Venga Bien Eso eh Buena Ay Ay Lo había visto Tío Lo había visto Tarde Lo había visto Tarde Tío Bien Vamos Bien Bueno Momento de los cambios Chavales Venga Vamos A cambiar En que Que está un poquito Cansado La verdad Vamos a cambiar A también A A A Rossi Que está también Cansado Y vamos a cambiar Al señor Eh Fede No 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 veo El cambio El tercer cambio Necesario Aunque si Lo vamos a casar En la defensa Lo veo Vamos A Derek A Derek O Derek O como sea Venga Está el equipo Cansadillo Y no me las quiero Hugarle No queremos Sufrir Buena A ver Ay La farta Esta Esta no me gusta Ni un pelo Venga Hay que defenderla Eh Venga Juan Carlos Venga Buena Venga Juan Carlos Bien Bien Que buena Que buena Madre mía Te lo lleva A los dos Uy 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 Eh Ojo Uf Uy Con Abel Cuidadito Sergio García Está lesionado Feliz Vale Vale Venga Allí la buena Bien Bien No Era un poquito Más fuerte Uy Uy Que buena Ay Sergi Uy Que buena Uy Que buena Vale Que se mete Que se mete Pues las amo Con Sergi Vaya Golazo De Sergio Roberto Vaya Golazo De Sergi Roberto Madre mía Que calidad Tiene Sergi Roberto Madre mía Gran gol Gran gol Bueno Se va Sergio García Lesionado Vale Jugador Del Bueno Ex jugador Del Levante Creo que era Ex jugador No no Del Levante No era En el Levante Creo que no estuvo O si No recuerdo Se que estaba En la cantera Del Barça Y debutó Ojo Buena Juan Carlos Grande Juan Carlos Madre mía Gran Parada Juan Carlos Bien 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 Bueno Lo que estaba comentando Creo que Sergio García Estuvo en el Levante Si no recuerdo mal Si sé que estuvo En el Barcelona Debutó con el primer equipo Pero no sé si No recuerdo si estuvo En el Valencia En el Valencia Perdona En el Levante O no Recuerdo que sí Venga Buena Ojo Ojo Ey He visto ahí Un penertillo Arby Nos ha robado Nos ha robado Arby Venga Vale Vale A ver Loso de Abel Buena 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 A ver Gómez Vamos Corne Uy Derrick Buena Derrick Venga Vamos Se vale Ojo Ojo Que grande Que grande Que grande Uy Martínez Que rico Papi La calidad Oye 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 Ay Ay Que un poco más La liamos ahí Venga Otra vez Para Martínez Eh Venga Ojo Se ha metido por medio Ha traspasado Vale Sale Venga Martínez Martínez Quiere su gol Pero nada 3-0 Para el Córdoba Chavales Sergi y Roberto Doblete Gila El primer gol La verdad Que bueno Ha estado bien el partido Y nada Vamos a ver Cómo estamos En la clasificación Vamos a verlo Vamos a verlo Sería importante Estar el décimo O así La verdad Que no se vaya el hilo Míralo Décimo Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós